Y hablando un poco de Eurovisión, está ya aquí a la vuelta de la esquina, ¿cómo veis a Chanel, os gusta? La vemos ya, vamos, la vemos muy bien, o sea, yo creo que este año estamos muy bien colocados, yo creo que ya como artista ya no se puede hablar porque es brutal lo que hace en el escenario, así que tenemos la fe que puede hasta ganar, o sea, y si no queda en un buen lugar, porque ella yo creo que lo tiene claro. Algún día España tendrá que ganar. Tiene que ganar, ojalá sea con Chanel.